Están todos los hombres de Estudiantes de La Plata observando Bueno, el señor es el que está con los auriculares, no, eh Observando el partido de Estudiantes y Boca Iberbia Enzo Pérez Calderón, ya está en el área Enzo Pérez Sienzo Sauro Chávez Iberbia Huerta Sánchez La gata, la gata Eh, tiro libre, consigue la gata Señoras y señores, hay tiro libre para Estudiantes de La Plata ¿Qué quiere? ¿Qué suena? Con el primer gol de la tarde Apenas sintió que lo rozaban Se dejó caer Pero estaba en buena posición para recibir Y había falta 42 minutos, casi 43 tenemos Mira qué imagen, Enrique Cuatro hombres para este tiro libre Y ahí están charlando A ver quién lo va a tomar, ¿no? Y quien acomoda la pelota, como vemos, es Fernández La barrera es 5-4 ahora Señoras y señores, quiere cantar, quiere guitarro Calderón también tiene ganas, pero quiere la gata Calderón, la gata Calderón, la gata Calderón, la gata Gol 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 De Estudiantes de La Plata A los 43 minutos y medio De este primer tiempo, de este primer tiempo, la gata Posibilidad de desviarla Ya no puede hacerlo ¡Suscríbete al canal!